Que lo complete, luego lo hará la Fiscalía en cuanto a la enunciación de prueba en la próxima sección para que la Fiscalía venga preparada para las otras fases de la audiencia preparatoria, como es la enunciación de prueba, las gestipulaciones probatorias y agotar, pues, conforme a los principios y criterios moderadores del sistema penal acusatorio, que las audiencias no sufran aplazamiento ni delaciones por esos motivos. Queda cerrado el ciclo de descubrimiento probatorio. En la próxima sesión no se puede alegar que todavía hay cosas ilegibles porque precisamente el juzgado sentó su posición por vía jurisprudencial en que la Fiscalía ha estado apta y ha entregado totalmente el material y ha demostrado que este se encuentra completo. Sin embargo, se presentó ese defecto y en aras de la protección también, en el principio de imparcialidad para la defensa de que no se vaya a ver afectada en su teoría del caso versus la teoría del caso de la Fiscalía, el juzgado, por favor, el juzgado está cargado de audiencia. Si ustedes consultan, pues, diariamente estamos soportando un cúmulo de audiencias. Les agradezco, pues, para que en esta fecha se pueda realizar la audiencia porque no hay más espacio y entiende, pues, el juzgado, pues, que se está tomando la dirección del proceso para evitar dilaciones, pues, ya conforme lo ha dicho la Corte Suprema y la Interamericana, los plazos desmedidos también causan dilaciones a los procesos. Usted le corresponde al juez como director del proceso tomar las medidas correspondientes y el juzgado, entonces, sería el día... 10 y 11 de septiembre a las 9 de la mañana. 10 y 11 de septiembre. Los notifico por estrado de esta decisión y nos convocaremos entonces para ese día.